Información del mundo, amigos. El gobierno sirio reiteró su disposición a colaborar con la comunidad internacional y entregar sus armas químicas. Por su parte, representantes del gobierno de Estados Unidos sigue en su intento de convencer a los congresistas de la necesidad de atacar Siria en caso que no cumpla con su palabra. Luego de que el régimen sirio aceptara la propuesta de Rusia de que Damasco coopere con la comunidad internacional en la entrega de armas químicas y su posterior destrucción, expertos en el tema se preguntan qué tan real pudiera llegar a ser el que Siria se desarme para evitar una intervención militar de Estados Unidos. Muchos analistas creen que el proceso podría ser largo y complejo. Siria posee más de mil toneladas de materiales en armas químicas y para su incautación la comunidad internacional tendría por lo menos que enviar al terreno a más de mil inspectores para el desmantelamiento del arsenal químico y su eventual destrucción. Los entendidos en el conflicto dicen que se correría el riesgo de que la red terrorista Al Qaeda realice ataques contra los inspectores, por lo que entre 100 y 200.000 soldados tendrían que garantizar la operación. Lo que sí está claro es que la decisión de Damasco busca dejar sin argumentos a la agresión norteamericana. Por otro lado, en Washington, los funcionarios del gobierno estadounidense se encuentran reunidos ante el Congreso para intentar convencer a los legisladores de la necesidad de atacar Siria. El hecho de no actuar ahora le da licencia a otros que lo sigan haciendo y amenace a Israel, Jordania, Líbano. La mayoría de los congresistas no tienen dudas de que el presidente sirio empleó armas químicas. Lo que se preguntan es cómo responder de la mejor manera. Si esa acción será suficiente para que Assad rinda cuentas sin que corramos el riesgo de que esas armas caigan en manos incluso más peligrosas. Hoy Francia presentará ante las Naciones Unidas un proyecto de resolución para concretar la propuesta lanzada por Moscú. Pamela Montilla, TC Televisión.